¿Qué es la presión de un clásico? Intentamos hacer mejor como resultado. ¿Qué es la presión de un clásico? De fútbol creo que van a jugar, están jugando creo más vertical en frente con una defensa muy muy sólida. Independientemente del once que sacara Ancelotti, nuestra manera de jugar y nuestra manera de plantear el partido sigue siendo la misma. Me imagino que le sucederá lo mismo a él. Nosotros no cambiamos la idea futbolística que tenemos independientemente de que puedan jugar los jugadores más importantes del equipo contrario o no. Seguirá siendo la idea la misma. Es evidente que si juegan con un sistema o con otro hay una serie de circunstancias diversas y diferentes que valoramos, pero no cambiamos nada. Siempre se aprenden cosas de todos los partidos. Lo que sí me espero de mañana es otro partido totalmente diferente. Nosotros vamos a ir a por el partido desde el inicio, sin especular, a por el balón, a tener el balón el mayor tiempo posible en campo contrario y a ser merecedores de la victoria. Ese va a ser nuestro papel. Si somos capaces o no, lo podremos valorar al acabar el mismo.